Música Este lo tenemos en rojo, eh, todos. Está en rojo en el calendario, sí. Partido grande. Viene el líder, líder duro, líder de prácticamente todas las jornadas. Y rival que nos va a exigir. Pero bueno, estamos preparados para la, para el partido. Buenos días, míster. ¿Qué supondría la victoria? Porque se quedarían a cuatro puntos de leche. Sigo sin mirar clasificación. La victoria nos seguiría dando pasitos hacia adelante de conseguir el primer objetivo. Que todavía no está conseguido, pero que empieza a oler bien. Pero nos daría prácticamente todas esas posibilidades, ¿no? Y sobre todo nos daría un golpe de moral importante de cara a los últimos cuatro partidos y de cara a lo que nos pueda llegar. Pero no va a ser determinante para una cosa o para otra. Es pasitos que vas dando, pasos que vas dando. ¿Que tenemos que mirar para adelante? Claro. Si al final miramos todos de reojo, vaya. Pero no me puede quitar ni un ápice de mi objetivo, ni de mi paso a paso. Que es de momento ganarle al Mallorca, pensar en el Mallorca, pensar en todos los jugadores que tienen, en su sistema de juego, en sus defectos, en sus virtudes. Entonces, ganarle y luego ya veremos a ver lo que pasa. Cada semana cambia todo esto mucho. Esto cambia mucho. Entonces, nada, solo el objetivo de ganar a Mallorca. Objetivos finales te los dan pasito a paso. Sí. Míster, aunque los abonados tienen que rascarse el bolsillo, después de las muestras de desaprobación, en los primeros días, la gente está comprando entradas. A pesar de que tengan que pagar, míster, ¿confías en que va a haber una gran entrada el domingo? Bueno, yo confío en que sí. Y que mi objetivo es seguir ganando. Yo tengo que ganar. Tengo que ganar. Si no mi mensaje, ni mi trabajo, ni todo lo que hago, ni todo lo que trabaja el cuerpo técnico, ni todo lo que trabaja nadie, es... Y sobre todo, ya no solo lo que trabajamos nosotros, sino lo que trabajan los futbolistas, que son los artistas. Si no ganamos, no vale para nada. Entonces, nosotros tenemos que seguir ganando. Y si ganamos, va a seguir viniendo la gente. ¿Por qué? Pues porque se está enganchando con nosotros. Y yo estoy contento, estoy ilusionado, y así lo transmiten los chicos. Los chicos lo están transmitiendo. La clave es el equipo. La clave es el equipo. Sí, míster, hoy, después del entrenamiento, durante toda la semana, le he visto, pues con su habitual optimismo, con esa energía positiva que transmite encima de los jugadores, dándole cariño después del entrenamiento, ¿Parece que tenga muy buenas vibraciones usted para el ritmo? Las tengo, las tengo. Como os comenté, que tenía buenas vibraciones de cara al formentera. Estamos entrenando con mucho ritmo, con mucha energía, muy solidarios, muy, muy, muy solidarios. Y esto es lo que tengo que seguir manteniendo. No es fácil estar a este nivel de activación mucho tiempo, no es fácil. Pero una vez que lo adquieres, entonces se consigue sencillo, porque es a lo que te acostumbras. Pero no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy ilusionado por eso, porque creo que estamos consiguiendo algo que es difícil de conseguir. Y es el ritmo de entrenamiento, es la profesionalidad de todo, de todo, porque esto acarrea mucho. El ser comprometido con ello, el ser comprometido con el de al lado. Esto es lo que creo que estamos consiguiendo. Y esto a mí me pone, me pone. Entonces, creo que estamos en un camino muy interesante y que mi gran objetivo es que esto no decaiga. Y que todos, los que juegan, los que no juegan, que todos estén contentos. Y es difícil, porque el que no juega no va a estar contento nunca. ¿Por qué no? Porque es difícil. Es difícil, pero puede entenderlo. Es lo mismo que cuando hablo de nuestra afición. Tú solo te vas a ir contento si ganas, pero te puedes ir orgulloso. ¿De acuerdo? Y el Elche está obligado a ganar todos los días. Y esa exigencia no es fácil. Pero es la que estamos intentando transmitir. Y la que estamos intentando conseguir. Y cada vez competimos mejor. Estamos compitiendo. El partido del domingo es un partido de competir, de correr el pasado. Y este va a ser igual. Si competimos y corremos y somos solidarios, vamos a ganar. Hola, buenos días. Usted decía después del último partido en casa contra el Villarealbe que su objetivo era meter en este partido 10.000 espectadores. Y que además iba a tratar de convencer a la directiva para que hiciese o pusiese en marcha algunas medidas que incentivaran la asistencia del público. ¿Cree que le han hecho caso con lo de declarar el partido como jornada económica que es lo más interesante para el público? Bueno, las cosas que suelo decir siempre van de cara a que todo esto, pues yo solo me tengo que dedicar a ganar. Y tengo que intentar que cuanta más gente venga mejor. Pero soy, yo me tengo que dedicar a pensar solo en el Mallorca. Solo para ganar al Mallorca. Y al final la gente va a venir. La gente va a venir. Y estamos para ganarle al Mallorca. Y yo mi objetivo es, sigue siendo lo mismo. Cuanto mejor ambiente tenga, esto es lo que quiero. Porque se puede sacar cosas un poco de contexto y llevarlas a un lado, a otro. No. Yo lo que quiero es tener el mejor ambiente posible y yo sé que lo voy a tener si sigo ganando. Si no gano, pues se cae todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganarle al Mallorca. Ganarle a Lago Junior, ganarle a Álex López, ganarle a Ariday, ganarle a Salva Sevilla, ganarles. Si les ganamos, para adelante. Y el siguiente para acá. Dime. Pero quiero decir que no trato de sacar de contestos sus manifestaciones. No, no, entiendo, entiendo. Simplemente para conseguir la victoria parece que es más fácil hacerlo con 10 o 12 mil espectadores en la grada. Quizá con una afición que va a venir volcada, pero un poco cabreada o en menor número por el hecho de tener que pasar por taquilla. Yo voy a ganar al Mallorca. Voy a ganar al Mallorca. Y cuando gana el Mallorca, veremos, a ver, siguiente paso, ganarle, ganarle y ganarle y ganarle. Y lo demás, no tengo mucho trabajo para pensar en todo lo demás. Demasiado trabajo. Bueno, creo que va a ser un partido disputado, que vamos a ver dos grandes equipos, dos grandes, muchos buenos futbolistas. Mañana va a haber en el campo, muy buenos futbolistas. Y que yo espero que mi equipo va a imponerse en el partido. En el que, no solo imponernos en el resultado, sino imponernos durante el encuentro. Creo que vamos a tener, y es lo que voy a pelear, creo que vamos a tener más minutos buenos que malos. Y es lo que vamos a ir a la pelea. Y creo que va a ser así. Creo que estamos en condiciones de jugar con un ritmo, de jugar con una velocidad, de jugar con una intensidad, que creo que podemos superar al rival. Y a partir de ahí, el resultado caerá de donde tenga que caer. Pero nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para hacer más ocasiones de gol que el rival, para ser consecuentes con nuestro modelo de juego. Y hacer más situaciones de gol que el rival. Ese es el objetivo de mañana. Luego, el que entre o no entre, a veces son cuestiones del día. Pero ese es el partido que visualizo. Creo que vamos a jugar con una intensidad, con una intención, que nos tiene que llevar a estar más minutos dominadores que dominados. Buenos días, Julián. Hablaba antes de tener a todos contentos. No va a ser muy fácil hacer el no financiar, ¿no? También era complicado sacar a Manu, sacar a esto. Sí, Julián, no tengo nada claro quién va a jugar. De verdad, ¿eh? Y me podéis creer. No tengo nada claro. Todavía tenemos que esperar al último día. Hay cosas que empiezo a tener más o menos claras dentro de esto, pero tenemos que jugar también con los jugadores que tienen molestias, que arrastran molestias, que tenemos gente con muchos minutos, que sabemos que tenemos que tener cuidado con ellos, o porque llevan muchos partidos seguidos y antes no los tenían. Y me dicen, esto me puede llevar a tomar decisiones como la última del último partido, que al final ves todas las decisiones, todas las sensaciones y lo que hay, y dices, bueno, pues cambiamos. Y qué es lo que pasa, que para cambiar tienes que tener el sustituto que esté a punto. Y estamos con... Ahora tengo un lío, sí. Tengo un lío en el once. Pero bueno, el que no juegue, espero que cuando salga después sea el que arregle. Porque no es lo mismo jugar cuando el rival está todo fresco, que cuando ya el rival está cansado y sacas a la gente que te puede definir también el partido. Entonces, por eso tengo que tenerles contentos, para que cuando salgan solucionen en esa última media hora, en esos 40 minutos, lo que no hemos podido solucionar antes. Entonces, ellos van a ser determinantes. El banquillo en el fútbol es determinante. Hola, ya. Muy buenas, mister. Hola, Adrián. Partido primero contra tercero, siete puntos de diferencia. Creo que hace dos meses. Creo que ninguno podíamos pensar que podía alcanzar el Elche a Mallorca. Pero viendo que el Elche fue a casa y las dinámicas del Elche, que está bastante bien y el Mallorca, que está en un bache, ¿podría definirse al Elche como favorito? Meca, no, no, no. Favorito si hay uno, es el que va primero. ¿De acuerdo? Va primero, nos lleva siete puntos. Favorito, para ellos, pero que vengan aquí. Aquí los esperamos, aquí vamos a esperar. Cuando yo firmo aquí, hay 11 partidos, de los cuales, de los seis que tengo en casa, vienen los cinco primeros, cuando yo vengo. Y os dije, digo, que vengan al Martínez Valero. Y favorito ahora siempre es el que va primero. Ese es el favorito. Que venga. Que venga. También estoy de acuerdo en lo que has dicho. La dinámica de él no es la misma de la primera vuelta y la dinámica nuestra tampoco es la misma. Pero la clasificación dice que el favorito es él. Ningún problema. ¿Llegaría un momento si pusen por delante en el marcador? ¿Pensarían también en el golaveraje? No pienso en el golaveraje. Solo pienso en ganar. Solo pienso en ganar. Eso viene por añadidura. Pero nosotros tenemos que pensar en ganar, ser dominadores del partido y pensar en nuestras virtudes. El Mallorca es un buen equipo. Son muy buenos futbolistas. Pero nosotros no les tenemos ningún miedo. Los tenemos respeto, sí. Pero no más allá. No. Es el primero. Van primeros. Han ido todos primeros toda la liga. Pero no es una situación que a mí me angustie. No. Y es más. Viendo a mi equipo, vamos a ir a por la victoria. No vamos a especular. ¿El partido también te puede servir de test de cara al playoff? Bueno, este es un partido grande. Este es un partido importante. Va a ser de estas características de los partidos de playoff. De esta calidad, de esto que hagamos. Pero no va a ser determinante para luego el playoff. Te puede dar información. Pero no va a ser algo ganes, pierdas. No va a ser determinante. Entonces, información te va a dar, sí, de como un equipo grande, como es el Mallorca, donde te puede hacer los problemas, donde te puede generar líos, lo mismo que con Villarreal. Donde puedes tener los desajustes, donde puedes tener... Toda esta información te la da para luego ir de cara al playoff. Porque te buscan más problemas que los equipos de abajo. Esto es así. Los equipos grandes te buscan más problemas que los equipos de abajo. Entonces, este equipo nos puede buscar los problemas que luego sí que podemos intentar solucionar como problemas que nos buscó el Villarreal. Estamos intentando solucionar ciertas cosas que tenemos que ajustar. Y las hemos trabajado durante la semana para ajustar esos problemas que se pueden repetir el día del Mallorca. Y son las situaciones que se pueden repetir en un playoff. Entonces, todo eso es lo que nos da esa información. Pero no va a ser lo que te va a dar... Dices, no, pues así vas a estar en el playoff. No, no lo creo. No creo. Nos dará esa información de cara al playoff. Pero no va a ser igual. Y menos el resultado y menos lo que pase. Pero sí información. Mucha información nos da, sí. Sí, míster. ¿Tienes algún plan para tapar a la Goyunia que conoces un Villarreal que son como los puntales de este mundo? Son dos jugadores a los que conozco. Pero va a depender también del día que tengamos nosotros, del día que tengan ellos. Sus características las conozco. Intentaremos focalizar en sus virtudes para que no las saquen. Y intentaremos focalizar sus errores para sacarlos muchas veces o los problemas que puedan tener. pero son dos buenos futbolistas. Son dos buenos futbolistas los dos. Lago es un chico con muy buen primer contacto, con buen desmarque. Es fuerte, muy fuerte. Tiene gol, tiene cosas. Entonces, Lago es un jugador. Y luego, bueno, ya como no le tapemos la izquierda cuando llegue a zonas de tres cuartos, nos la va a poner en los sitios que hace daño. Tenemos que taparle. Entonces, intentar minimizar esas virtudes. Pero, te vuelvo a repetir que no no me da ningún miedo el partido. No. Estoy estoy confiado. Estoy confiado. Y veo al equipo bien. Estamos motivados. El equipo está en un nivel de activación estupendo. Espero que el domingo tengamos ese nivel de activación óptimo. No muy disparado. Bajo no va a estar. Entonces, lo único que se nos dispare por arriba es el nivel de activación y entonces estemos precipitados en lugar de estar tensos y nos vayamos a la precipitación en lugar de a la velocidad. ¿Podría contarnos esa historia de Lago Junior que publicaba esta semana el diario Francisco de cómo la descubrió? No, mira. Esto es, a ver. Yo no... Esto es un trabajo del Numancia, ¿de acuerdo? Yo era el director deportivo pero el Numancia es el el que autoriza a hacer todo esto, ¿vale? O sea, que si alguien tiene la no sé si como definirlo ser el que ha hecho esta operación es el Numancia. Yo fui la persona encargada de trabajar, la persona encargada de viajar pero hay que... Es el Numancia, ¿no? Fuimos a Burkina Faso a ver una selección de jugadores y vinieron... Vino él y vinieron varios más dos chicos a la Almería, vinieron varios jugadores de aquella selección de jugadores y lo trajimos para la seguridad y estuvo cinco años, creo que estuvo dos años cedido también pero bueno, lo trajimos con 18 años creo que tenía y bueno, pues son situaciones en las que los clubes ahí sí que bueno, participamos todos, son sorpresas ¿para qué? Pues para que un día sea patrimonio del club y puedas ganar dinero también. O sea, traes un jugador que es una sorpresa y si la rompes pues es un buen negocio también el fútbol. Esto es así, tú firmas jugadores y luego si lo traspasas pues puedes generar mucho mejor equipo. Y así nos fuimos a Burkina Faso a ver 44 futbolistas creo que eran o 45 futbolistas y de ahí pues intentar traer jugadores que sean sorpresa. No es fácil traer un jugador africano a Soria que hace mucho frío porque creo que sería mejor igual la adaptación más rápida de un islandés o de un finlandés por el frío que de un jugador africano en este caso de Costa de Marfil pero sí que vino y fue toda una experiencia traerle pues porque vienen de la África profunda entonces todo es nuevo todo es distinto comida idioma vida todo es distinto un chico de 18 años entonces estuvo viviendo con una familia en Soria y bueno pues eso a partir de ahí él fue creciendo y ha ido pasando por bastantes clubes ya y bueno pues el último movimiento de él fue el traspaso que hizo de Miranda de Ebro a Mallorca pero eso es un buen buen tipo es un buen tipo que hizo que hizo Gracias.